Díganme señorita Gracias por ver señorita Bueno, en la siguiente canción nos vamos a ir a este recorrido por los años 80 los maravillosos años 80 tenía una canción hasta este para darme, ¿sí? ¿Tú también? ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí, él también apenas está desarrollándose mire que no tiene ni cabello Bueno, pero no quieran el plazo yo quiero que la cante conmigo, ¿eh? Es para todos ustedes, cuando quieran Jesús, Jesús y yo en quien te lo gusta mi feliz amor cuántas mentiras tengo que inventar para dejarme de una vez te digan por haber así Nowadays quizás a veces te llama porque no se ve de la docman si te querés semis en tantas les son ya me jem mi feliz amor Yo no meету me quiero로 una vez yo me yo me yo me yo me padre Yo no me mi mi no me no me yo me yo me ¡Gracias! 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 Con tu chico, con la gratis, con tu corazón, la cita quedará. Solo por ti, también la esperanza, solo por tu, mi pobre corazón. Solo por ti, también la esperanza, solo por tu corazón, la esperanza, solo por tu corazón, la esperanza, solo por tu corazón. Solo por ti, también la esperanza, solo por tu corazón, la esperanza, solo por tu corazón, la esperanza, solo por tu corazón. Solo por ti, también la esperanza, solo por tu corazón. Solo por tu corazón, la esperanza, solo por tu corazón, la esperanza, solo por tu corazón. Solo por ti, también la esperanza, solo por tu corazón. Solo por ti, también la esperanza, solo por tu corazón. Solo por ti, también la esperanza, solo por tu corazón. Solo por ti, también la esperanza, solo por tu corazón. Solo por tu corazón. Su hijo, también la esperanza, solo por tu corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!